Con permiso, vine pasando sirmecos Así que por favor tomen asiento Guarden silencio Porque así se escucha Vengo motivado y termino el trabajo Te corto el cuello conmigo Pedazo de perra te mando pa'l lobby A ti y a tu pésima voz Quisiste dañarme, hiciste el intento Pero la verdad no salió Voz sin cadenas, tampoco censura Yo no soy trepaz, yo soy de sirmecos Que mierda de beef, no tiene sentido Me inventaste una vida, pareces un trío Estoy ardiendo, tú siempre estás frío Quédate piola, abuelito metío Tuviste razón en una sola cosa Y en lo demás tú te equivocaste En mi adolescencia tuve depresión Y pensé muchas veces colgarme de un cable Pero adivina qué, aquí sigo Porque la música me ayudó un kilo Reces escribir todos los días Una nueva melodía Salí de ese precipicio Adiós cada día que puedo Doy gracias por eso Y me rezo con el rosario Hoy yo rezo con tu seso Te voy a contar un par de cosas pa' que entiendas Yo no me alimento de los otros como tú A la comunidad tú se las chupas y no mientas Con tal de ganar seguidores en YouTube Tu único poder es el de manipulación Ah, y también el de ser el más bueno Con ese flow repetitivo que le da y tanto color Si no hay nada diferente dentro de un patrón Tienes 50 pero no Lo reconoces por cagón Tú se las chupas a los grandes Y le limpias el mojón Le parece simple toda esta estructura Qué rapio relleno, no sean caraduras Si escuchan a este tipo es seguro Que tu gusto está por la basura Yo estoy feliz por aquellos amigos que pudieron subir Voy a estar siempre para ellos Me siento orgulloso y voy a presumir Voy a la mano de los primeros Para ayudar a pequeños sencillos Y a tus seguidores les dejo la letra Pa' que no se vayan a confundir Envuelvo el pacto, impacto, dañando, matando a estas vejías Vuelvo y salto, aplanando, está temblando otra voz Que suelto exacto, mando, andando y ando Dejando el rap Intento el acto, asando, atando cabos, soltando fluidez Que a mí no me quieren mis padres ¿De dónde sacaste esa puta mentira? Soy desde pequeño el hombre de la casa Mi padre ahora tiene otra vida Pa' mí está primero mi madre Le doy lo mejor y ella está agradecida No puedo decir lo mismo de tus hijos Pobrecitos no tienen salida El papito que le topo Y tu mujer por favor que vayas lo puñita Te arreglo la cara puro a puñetazo Pa' que te quede más linda No te da vergüenza salir con esa puta cara de mierda a la calle Está difícil tu situación que ponís caremalo Si a vos no te sale Si tú sacaste a toda mi familia No quiero que vengas aquí a llorar Dices que yo de los gays tengo fobia Pero cómo puede ser eso, ¿verdad? Te contradices porque la manola Me corta el pelo y es homosexual ¿Acaso le creen? Si tuviera fobia Yo ni siquiera la iría a visitar Dentro de una pantalla También te lo digo en la cara Cuando vengas a Chile te espero A ver si le echas ganas Mi único tormento, ¿sabes cuál es? No tener millones de dinero Para sacar a mi madre de la población Eso es lo único que quiero Mi unidad me representa Si hace más de cinco años Y uno de los primeros En sacar más crecolabos Y eso, según tú Es la envidia que yo tengo Si a ti también yo te invité Pero por mal agradecido Ahora me arrepiento ¿Lloras por ocho personajes? Sorry No sabía que era tanto Eran veinte segundos Por cada uno No sabía que entraría sin llanto Eres un abuelo Y lloras, ¿cuál bebé? Teme, te seque y teme ellos No me burlo de los abuelitos Me burlo de ti que te crees Un nene Dios vera o el karmara Sigue manipulando a toda la gente La verdad ya no importa Estoy acostumbrado a ir en contracorriente Atáqueme, atáqueme Las ratas por dos quieren El tiempo dará la razón Sabrá la verdad y se va a devolver Yo no soy Judas Yo no traiciono Soy firme cos Y no perdono No me interesa quedarme solo Vengan por mi pelo Contra todo El otro beef está en Instagram Tú te lo robaste ¿Qué pena me das? Que no tengo huevos Mírate man Tú tienes coneja y eso no está mal Amate si esta caquita Explotó esta dinamita Muero por ver tu reacción Comiéndome una papa frita Haciéndote la víctima Y diciendo que yo solo te ataqué Por un comentario Yo no le hice nada Calla y chupa el ciclope ¿Pero qué pasó? Si despides y me costó Este puto deficiente Le digo Tienes que tomar pastillas Para rendir lo suficiente Y no miento Que puta inmadurez Decir que quieres sacar dientes Si a tu edad me daría vergüenza Ofrecerle combos a alguien de 20 Y si tardé Fue porque estaba Con toda la paja Si la otra vez Ya lo maté Pero vinieron a llorar las ratas Él es mejor que tú Porque él tiene más seguidores Cansidad no es igual a calidad Y le respondo pa' que ya no llore Te contradices en todo lo que dices Si fueras un juego Entonces Sisi Pisi Te hago girar como ruedas de bici Mis dificultades en modo difícil Te mando un saludo de aquí desde Chile Mi dirección cuando quieras la pide Cara de papa Te mando la lata Lata empapada Lágrimas del pibe Te digo adiós Adiós Abuelitos en él Te mando pa'l lobby A la sala de espera De cualquier manera Lo voy a decir No tienes talento No Tienes bonames classic Y aquí termino matando al abuelo Con toda la technique free Ok ok bro Decirme cos Que quede claro El que partió A este gusano A este gusano Quien lo partió Quien, quien, quien Quien lo partió Sirmecos Mendo made it